¿Cómo están ustedes? Bien estoy yo porque hoy me toca oficialmente dejar proclamado a quien será garante de que tu ciudad, mi ciudad, Santiago dos Caballeros, siga en orden, siga limpia, siga en desarrollo y ese es Víctor Fadul. Y antes de levantar la mano quiero desde la ciudad corazón hacer una reflexión desde lo más profundo de mi corazón. En el 2020, el Partido de la Liberación Dominicana y el mejor presidente de la época moderna, el compañero Danilo Medina, dejaron una República Dominicana pujante, un 4% que construyó más de 26.000 aulas, que dejó más de 10.000 en un 85%. Desayuno escolar, tan descendida, formación docente, un presidente que hizo parir la tierra, un presidente y un partido que elevó la dignidad del pueblo dominicano, un presidente y un partido que pensó en los de abajo, que pensó en los de arriba, que pensó en los del medio, pero sobre todo que vio a cada dominicano, lo vio, trabajó para mejorar su vida. Y en ese 2020, metros teleféricos, en ese 2020, un 9-1 funcionando, 9-1-1 funcionando. El PLD y el presidente Danilo Medina, a esa clase pujante, emprendedores, a los jóvenes, le dio oportunidades, la salud, la educación, la agropecuaria, el respeto por la dignidad de nosotros como país, eso dejó el PLD en el 2020. Y en el 2020, ganó el PRM. Lastimosamente, tres años después de ello gobernar, tenemos un país colapsado. La salud por el suelo, la educación, que ya no caben más improvisaciones. Tenemos los servicios públicos por el suelo. El PLD dejó funcionando el sistema 24 horas de luz y hoy tenemos apagones, factura cara. Hoy tenemos, hoy tenemos la pena. Hoy tenemos que vivir pensando por qué dejamos subir a esta gente del PRM, que todo lo destruyen, que todo lo dañan, que todo lo vuelven un caos. Pero tenemos la oportunidad en el 2024 de corregir el rumbo de este país. Ahora bien, compañeros, amigos, jóvenes, empresarios, mujeres, compañeros del partido, en el ayuntamiento de Santiago, en nuestra ciudad corazón, con la alcaldía, ese error no podemos cometerlo. En el 2016, encontramos un Santiago lleno de gusanos, ratones, basura por doquier, un desarrollo estancado. No había orgullo, no había dignidad, vivíamos en un basurero. Rescatamos, transformamos Santiago. La hemos convertido en la ciudad número uno en desarrollo. La ciudad de orgullo de toda República Dominicana. La número uno, la más limpia, la más ordenada. Y eso no puede caer en manos del PRM, porque lo destruyen todo, lo vuelven caos. Ese, esta alcaldía de Santiago, tiene que quedar en manos seguras. Tiene que quedar bajo la dirección de un joven en quien yo creo. Talento, talento, preparación, decencia, honestidad. Y ese es Víctor Fadul.